Y vamos a jugar un juego de Gears of War, para que digan que si lo continuamos en el 2020. ¿Cuándo salió este juego? ¿Lo año pasado? No, pero sí, pero en qué? Ah, no, claro. ¿Septiembre? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Me acuerdo que sí salieron los Gears. El Gears 2 salió en septiembre, según yo. O sea, ¿pero por qué no estamos aquí? No me acuerdo, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a pedirle ayuda a mi tío para que nos dé un ejército, para que podamos salvar algún bomba. Bien. De los, estos, de estas larvas nuevas. ¿Qué se llama? Los locos. Ah, pensé que era así este güey, ¿no? Estoy perdido. Me venía siguiendo a este güey que va aquí, pero no eres tú. Ahí está ya. Adelante. ¿Te ves bien? Ah, mira, hay caballos aquí. Es un caballo de rinoceros. Ah, no manches. El buen y viejo chaval. La verga. Mitad dinoceronte, mitad caballo, mitad camello. Ah, mierda. Perdón. Mitad ocelote. Maldición. Maldita lina. La desgraciada se llevó nuestra tecnología. La perra se llevó nuestra tecnología. Tío, te amo. Oh, no. O sea, ¿esa chava tiene premoniciones? Ah, no mames. Está como que... Irás. Viendo el futuro, no mames. Estoy bien y te lo grito como a dos metros. Oye, ¿estás bien? Oye, buscamos al jefe. Tipo viejo, huele a cerveza. ¿Lo has visto? ¿Qué? 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 ¿Qué, bebé? Estoy luchando. ¿Qué? ¿Quién lo quiso? ¡Tío! ¡Tío! Yo le apeté sin querer. ¿Ya no viste la muerte del tío? ¿Mataron al tío? No, 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 no. ¿Y esos quiénes son? Los malos. Aparte de ser malos. Ay, güey, yo quiero... ¿Cómo ataco a él? ¿Con qué? ¿Los vas a electrocutar? Y... ¡Vamos, vamos! ¿Con cuál me escondía? No me acuerdo con nada. Ah, ya. ¿Siempre ha sido todos los jeeps así? Sí. Escucha como el doblaje de Ricky Morty. ¡Sep! ¡Allí va! ¡Todos! ¿Ese eres tú? Ah, sí, aquí es el tú. Ah. Soy yo. Tenemos que matar a todos tus güeyes ahorita. No, puedes hablar con ellos. Y dialogar civilizadamente. ¿Verdad? ¡Tío! Sí, no, perdón. He hecho open. ¿Qué? Mucho mejor. ¡Ahí va! Tío, te amo. Abramos la puerta. Cuando quieres a tu tío todavía. Sí, está. ¡Ahí viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pero el robando... ¿El robando puede morir, así? ¡Oh, maldita sea! ¡Detengo, detengo! ¡Noooo! ¡Qué pendejo! Es que si matan, no matan a todos. No, güey. Sí, obviamente. No, porque el robot es infinito, ¿no? El robot puede vivir y vivir muchas veces. No, es infinito, sí lo pueden matar. Necesitaremos más municiones. Agarren lo que sea mientras tanto usen cuch... Cuidado, eh. Aquí sale un güey. No vayan... Ahí está mi tiro. Tío, te amo. Yo me quiero aventar con círculo. Solo tenemos que matarnos, ¿no? Oh, maldito tío. ¡Que le falta el audio! No sé qué está pasando. Ya está. Ay, ¿por qué pulizas? Ah, perro. ¿Qué son esas cosas? ¡Adentro! ¡Electrifiquen el suelo ya! ¿Qué? Ah, es para que electrifiquen. Es para que electrifiquen. Es para que electrifiquen. Es para poderes, Jack. Ahí está. El poder del amor. ¡Yo sigo en el pinche menú! ¡Oh! Apetan el... ¿Cuál? El listo de los dos. El listo de los dos. Ah. Y ahora apretan B. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, ya, Vince. ¡Cuidado! ¡Bien en march! ¡Ah, bueno! Pero ahí están ustedes. ¡Acabemos con ellos con ellos! Ah, su comando. ¡Uh, esa murió! Pero bueno, no son importantes ellos, ¿eh? No, no mames. Es que se parecen un chingo los malos con los buenos. Jack, activa los... digo, Luis, activa esas madres de ganas. ¡Jeje, Jack! ¡Vamos, Jack! ¡Está haciendo frío, Jack! ¡Maldito sea! También el de allá, Luis, activa eso. ¡Ah! ¡Ah, mueran! Bueno, que también nos pueden matar nosotros, ¿eh? ¡Oh, maldita sea! Pero quizás no se acerque tan sangra. ¡Oh, maldita sea! ¿El gas también nos mata? Sí, sí. Ok. No, no, no se deja de gas. ¡Oh! Por ahora, está que te acomoda. ¿Qué pido? ¿Por qué me ataca esta chingadera? ¡Oh, maldita sea! ¿No recuerdas que los robots en otro también pueden ser pantalona? ¿Por qué me ataca? ¡Ya tengo balas, maldita sea! A ver que consigo armas. ¡Ah, desgraciado! ¡Y el arma! Ahí está. Fue el alien este. ¡Nos logramos! ¡Ya! ¡Y el elbisoleador! ¡Ayuda! 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 ¿Tú nos das como... como nos curas algo así? ¿Por qué? A veces aparece un campo de fuerza Yo le doy una para que no le... ¡Ah mira! Y aquí van... y armas ¿Y cuando juegas solamente de uno, cómo le haces? Jack no te puede revivir ¿Tú mandas las acciones de Jack? Ajá, pero sí, Jack no puede revivir O sea, la agarras dropshed Bien, ¿qué es eso? Este... es esta cosa que lanzo cierras Pero ten cuidado porque se te pueden regresar ¿Por qué? Mi control vibra de ratitos Porque... porque... Pasa alguna acción interesante Maldita sea Ojalá... si solo supe de dónde me llegan los balazos ¡Ah! ¡Esta cosa! Ojalá... 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 Te voy a coger... Te voy a coger... Te voy a coger... Je... Je... Coge... 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 ¡Para! ¡No! ¡Es el negro! ¡Perdón, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Perdón? Lo disparé... Ja, 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 ja... ¿Ya se murió? Oye, Jack, cálmate... Oye, Jack, cálmate... O era nuestro amigo este... No, este... No, este es el enemigo... ¡CGO! ¡Al taller! ¿No se ha muerto? No... 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 ¡Ey! ¡No puede ser una broma! ¡Ah! ¡Jack! 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 Hazme, vamos... ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! No, espera... Ya sé dónde... Acaba el carro... ¿Dónde? ¿Puedo empezar los capítulos? No, sin caber en uno... Ahí va... ¡Oye! ¡Uno menos, castiga, sí! ¡Oh, ya no tengo balas! ¡Bien! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí tengo esta! ¡Acá! Y esa cosa su que nos echa, Luis, es la que nos... ...y nos asimune a los gomos... ¡Ah, bien! ¡Vamos, cinco, por favor! ¡Es muy poquita, ¿no? Ah chingadera ¿Qué? Ah sí es cierto ¿Moló la parca? El luchador ¿El luchador? ¿Neta se murió? ¿De qué? Sí, ¿de qué? Está Es que murió Él tiene una cirugía Qué triste que te llames la parca ¿Fue la parca Juni o la parca normal? La original Sí, hay un buen de parcas Una de las tantas parcas que existen se murieron Personas que ustedes no conocen a la parca Se murió la parca La parca, la parca se drogaba No, tal vez por eso bailaba chido ¿Bailaba chido? Ah, no sé Creo que sí Ah, mire que hay una ¿Una qué? Como un robot chito en el que se pueden subir Ah, eso va a estar Entonces, ¿dónde está? Tenemos un silverback Pero se llevaron al único que puede conducirlo Yo lo conduzco Ah, de hecho, sí Te pedía que hicieras lo que es así ¿Y dónde ataco? Allá donde estoy yo ¿Ves con el retón que ves a dónde ir? ¿Atrás? Ah, ahí donde dice Payer La estrellita, ¿no? Por un momento ¿Cuál es tu guía favorito? Dice Yo creo que el 1 ¿De aflame? Porque ahí sí que yo lo jugué cuando iba en primaria, creo Y no me dejó a dormir en un maldito Como a ser el pinche Berserker No, sí, está suave Pero el 2 creo que es lo que más me gusta El 2 tiene una, de verdad Sí, está muy chido Creo que el 2 es de los mejorcitos de él, la verdad Aparte los trailers del 2 estaban bien chidos Tienes que ir hasta atrás, ¿sabes? ¿Hasta atrás? Sí Y el mapa, ¿sabes? Ah, no manches No me pudo levantar el solo No, bueno, sí, se le dio un rato Ah, ya se levantó mi tío Ah, tío ¿Mato eso? Ah, no Tengo que llegar a donde está la estrellita, ¿verdad? Sí ¿Y puedo llegar así de huevos? ¿Qué dijiste? ¿Puedo llegar así de huevos o yo también muero? ¿Nos ayudas a matarlo? Mira, es por aquí, se ve Ande Ahí es donde está, por ese camino ¡Vamos! No se camina Sí, sígueme Algo me está disparando, ¿no? Así que ¿O me está matando? Eres tú, estás a punto de explotar Ah Es que el líder es bien cabrón Viendo como me disimulando Estuvieron disparando No, porque tiene que abrir con eso Vamos, hay que salir de aquí Sí Sí Con X De otro macho ¿Esa es peligrosa? ¡Ah, Dios! ¡Qué mierda! Sí, es el tú Ah, no mames ¿Qué pido? No mames No mames No mames ¿Qué va a pasar eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah ¿Cuál fue que eso? Ah, no le pasó nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó todo eso? No me matas a mí No me matas a mí Yo soy tu hijo No, me matas a mí, Jack ¿Quién? Yo estoy ayudándoles Ah, controlando a estas cosas ¿Eres el siguiente que te da? No Sámenme, sámenme ¿Qué es un arma? ¿Tú tienes un arma? A ver si eres tú Ah, no, perdón ¿Qué fue lo que te hizo? Ah, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste? Ah, yo me maté Yo soy tu amigo El idiota que fue a saltar tu amigo Yo soy tu amigo No, ya no entiendes ¿Quién eres tu amigo? ¿Quién eres tu amigo? No, 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 no 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 ¿Quién eres tú? Ya no veo más malo Ya no entiendo ¿Quién es quién? ¿Este eres tú? Este no ha soñado Ese no ha soñado Mátalo ¿Sí? ¿De qué perro? ¿Qué está pasando? Mira, ahorita soy el monstruote este El monstruote este El monstruote El monstruote este Mira, voy a matar a mi equipo ¿Ves? Gracias, me los voy a atacar ¿Este eres tú? El gran rote ¿Este es como un trato? Anda, me estoy controlando a los estuos A los estuos Yo, al final, no sé dónde está la cabrona Eh, tal, se la comió uno de los De los estuos En su pancita ¿Pirojo tu monstruote? ¿Estamos en unidad? Al final Ya llegó su Ya llegó su lodo O sea, yo estoy controlando Su monstruote La cara Kate está controlando ¿Pirojo tu monstruote? ¿De él? ¿O no? Depende No, no, mi tío ¡No, mi tío! ¿Tú no lo ves controlando bien? Ay, pues ya no lo ves ¿Pasa mejor a los tíos? ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Wow! ¡Jadeo! Mira, si tengo una voz ¡Ah, no mames! Lo vaya a ver y Su cara está toda destrozada ¿Dónde está Marcos todo este tiempo? Pues era ella Apenas llegando No, ah, sí Güey, tengo que confesar que Yo lo manté No, 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 no No puedes ver esto No puedes verlo A ver, pero yo sí Con la San Marcos Quedó de la verga No manches No Se puso bueno, eh, la verdad Así me aquello Ya vamos a dejar de jugar Y el final está muy chido ¿Qué pedo? Es este Sí, sí, sí J.D. Después de lo que le pasó Después de lo de Su noviecita ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí De la que te gustaba Sí ¿Cómo se llama? Quedó todo bien horrible No, la chava esta La ¿Lizy? Lizy que se la está ligando O sea, digo Pero no funcionaba ¿Verdad? ¡Lizy! ¡Va! ¡J.D.! ¡J.D.A.B.O.! ¡Pfff! ¡Tenle un momento! Tendrás un momento en el Raven ¿Qué carajos te sucede? Nos tenemos que ir Yo no voy Disculpa ¿Quién me? Es francés Muchas veces tengo estos sueños Pesadillas Pero creo que eran mensajes ¿Qué? Algo me Algo está pasando conmigo Era de tu abuela Suficiente No tenemos tiempo Fass reúne a estas personas Ayúdame Hay un lugar En el norte Creo que tenemos respuesta Sí O sea, como que se inyecta algo Ese güey para poder estar bien Es para que no le arda Pero ya pasó un chingo de tiempo, ¿no? Pero bueno Le carcomió la piel Y se le deshacen ¿Volverás a nueva fira? Y es una orden directa Bien, capitán Al diablo Tu orden ¡Esto no se trata de ti! ¡Se trata de mí! Debo arreglar esto Recuerda que una vez nos besamos, Kate ¿Sí? No No es cara Cuidala Oye Besas a esa mujer Y será el último que beses a la mujer ¿Y eso qué? Ese güey se parece al de Skyrimovie Deja de cerrarse ¿Qué? Sí se parece ¿Se parece ese güey? Ah, no Al mamado gay Ah, sí Me veo gay con esta Y ahora Es como de Pero ¿Me dijiste que eras gay? No, 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 no Espera A mí me gustan las chicas Pero me agarras de la nalga Pues tienes buenas nalgas Pero Me agarras de la chica Me agarras de la chica ¿Cómo bailes, eh? Qué loco Y aquí es cuando empieza lo Que hablamos en las cenonetas El mundo abierto ¿Hicimos cenonetas y no acabamos GIFs? Sí, yo lo acabé Y yo escribí las netas Ah, qué Qué bueno que no vayas a cenonetas Si no estarías apoyado Donde usaste el... ¿Qué cargamos? Qué cansado de decir manejarlo ¿Dónde usaste el estilo? Vale, bueno Bien, despídete, Mario ¿Qué es más divertido Estar manejando la vela? Sí No, eso no ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Bueno, muchas gracias Por acompañarnos En este capítulo de Seno Menores Se quedó increíble Nos vemos en el siguiente Donde tal vez Sepamos un poco más de Kate Y de Jenny Bien, ¿eh? Y de Marcos Quedó chulo Quedó chulo Pobre tío Pobre tío Me quedé muy bien Nos vemos en el siguiente En serio, bye Y recuerden compartir Y estar atentos De... 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 De Pokémon ¿Qué pasa con el colar? Ya en de Pokémon Sí, pues Alguien sabrá algo ¡Vá... De... 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 Gracias por ver el video.